Gracias, señor Ministro de la Producción, señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señora Congresista de la República, queridas y queridos representantes de nuestras micro y pequeñas empresas y representantes de comedores populares y ollas comunes. Señoras y señores, voy a iniciar estas mis palabras con las palabras que ahí me dijeron y ahí me dijeron cuando los abrazaba, los abrazaba con sinceridad y con cariño, porque eso es así de transparente. No es un abrazo condicionado o hipócrita, es un abrazo que nace de mi corazón y así lo siento a ustedes. E inicio mis palabras con lo que ustedes me dijeron. Presidenta, no escuche, siga trabajando y seguiremos trabajando. Queridas hermanas, hermanos, me llena de gratitud compartir estos momentos con ustedes, mujeres fuertes y luchadoras, hombres forjadores de una patria. Hoy estamos aquí para poder celebrar un trabajo articulado. Esa es la forma como estamos trabajando desde nuestro gobierno, articulando fuerzas, articulando sinergias para que podamos poder entregar a nuestras hermanas y hermanos lo que nace del corazón, que es el resultado de un trabajo y resolver el problema que ustedes año por año estaban esperando. Iniciamos, como bien dijo el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Mejoramos su presupuesto y no voy a olvidar a Aurea con el gesto que hizo. Cuando llegó al MIDIS, yo estaba de ministra y me comunican en el despacho, han llegado las lideresas de los comedores. Yo dije, estaría mirando a felicitarme. Y habían venido con sus pancartas de guerra. Y le digo, ¿y por qué esto? No es que venimos a reclamar que nos aumente en presupuesto, porque hace 20 años no nos aumentan ni un solo solcito. Yo le digo, pero han llegado tarde, porque el presupuesto ya está. Y la carita de Aurea dijo, ¿qué? ¿Ya tenemos aumento? Sí, y en un 87% a nivel nacional. Así trabajamos. Desde nuestro gobierno, siempre llamando al diálogo nacional. Conversemos si es que todavía no hemos llegado a resolver algunos problemas en los diversos sectores. Administrar un país no es una cosa pequeña, es de alta responsabilidad. Quizá podamos tener algunas diferencias de entendimiento. Pero en el diálogo podemos hacer que esas diferencias disminuyan y abrazarnos de corazón para salir adelante resolviendo los problemas. Cuando asumimos el gobierno aquel, 7 de diciembre, la asumimos con la firme determinación de transformar las vidas de miles y miles de compatriotas. Y eso es lo que venimos haciendo. Lo digan o no lo digan. Con que nosotros sepamos lo que estamos haciendo nos basta y nos sobra. Estamos poniendo agua y desagüe. Estamos acortando esa brecha de la desigualdad. Porque no es justo que por tantos años, decenas de años, hermanas y hermanos, igual que nosotros, con los mismos derechos, no tengan agua y desagüe. Estamos caminando en esa ruta de darles agua y desagüe. Ahí está la prueba tangible de lo que estamos haciendo es el 28 de agosto en Juliaca. Hemos puesto la primera piedra para darles a miles de ciudadanos agua y desagüe. Igual que en Juliaca estamos en todo el Perú. Nos criticaron mucho aquel 28 de julio cuando 5 horas, y eran poco las 5 horas del mensaje a la nación, de todo lo que habíamos hecho. Ese 28 de julio solo dijimos lo más importante que hicimos, sin contar todo lo demás que venimos trabajando. Quizá nos hubiéramos quedado ahí más de 24 horas hablando. Pero también entendí el cansancio de los congresistas. Y por ahí me demoré solo 5 horas dándole cuenta al Perú, dándole cuenta a las hermanas y hermanos de lo que este gobierno, de esta mujer andina que viene de los cerros de Aymaraes, de Misapus, Pisticucchi, porque conozco la necesidad del pueblo, porque yo la pasé en carne propia. Y por ello hoy apostamos por las MIPES. Les damos un presupuesto para inyectar sus economías, para reactivar la economía de la cultura de la patria. Y solucionamos el problema de los comedores populares, que hace 800 años no tenían una olita nueva, no tenían una cocina que valga la pena. Y muchos comedores aún siguen cocinando con leña o con cartones. Esa es la cruda realidad. Y estamos resolviendo nosotros. El problema no lo genera esta presidenta. Los problemas de la patria vienen de años atrás no atendidos. Nosotros la estamos atendiendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir mejorando. Nada nos va a detener. No vamos a escuchar. Hay un dicho que dice, a palabras necias, eso es lo que hacemos desde el gobierno. A palabras necias, oídos sordos y más punche le ponemos para solucionar los problemas de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Seguiremos avanzando en mejorar la calidad de la salud, en mejorar la calidad de la educación, en dar más carreteras pavimentadas, en darle más mantenimiento a nuestras carreteras, en mejorar nuestros aeropuertos, en mejorar nuestros caminos, en unir con puentes nuestros pueblos. Seguiremos construyendo patria porque a eso nos hemos comprometido con los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Y lo hacemos por convicción. No lo hacemos solo por compromiso de ser autoridad. Lo hacemos por convicción porque nos nace del corazón y de nuestras entrañas resolver los problemas de nuestra querida patria. Y seguiremos forjando camino día con día hasta el 28 de julio del 2026. seguiremos en esa mirada. Esa es la meta. A palabras necias, ese es nuestro segundo lema. Pongámosle punche y ganamos todos Perú. Ese es el lema de este gobierno. Hechos. No esperanzas falsas. Seguiremos avanzando, construyendo la patria, abrazándonos entre nosotros. Hasta critican cuando abrazo con corazón a los ministros que hacen buen trabajo. Esta es la presidenta que así agradece a sus ministros, con cariño sincero y no hipócrita. Y seguiremos avanzando. Y ojalá estas noticias de las ollas, aquellos camiones ya van a ir a ese hermoso distrito de San Martín para entregar a los comedores populares. ¡Ojalá también sea tendencia en la noticia! ¡Mujeres! 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 ¡ Hoy los vamos a atender de acá hasta el 2026 y después el que venga, ojalá siga construyendo patria y no se repita la historia negra de que solamente vienen a robarle a nuestras hermanas y hermanos. En lo que va de nuestra gestión se ha convocado a siete procesos especiales de compra por más de 318 millones de soles en beneficio de más de 2.700 MIPES en sectores como textil, confecciones, metal mecánica, cuero y calzado, entre otros. Las MIPES juegan un papel esencial en la economía del país porque ustedes representan el 99% del tejido empresarial. Sigamos poniéndole punche para caminar juntos, queridos MIPES. Queridas hermanas de los comedores, de las ollitas, de los vasos de leche, no escuchen aquellas voces interesadas, cargadas de ideología que los quieren llevar a las manifestaciones sociales. Escuchen a sus lideresas, que no necesitan ustedes marchar por las calles. Conversemos y dialoguemos si es que hay que mejorar algo, porque así como les hemos dado presupuesto a ustedes, les hemos dado presupuesto, ley y reglamento a las ollas comunes, y les hemos incrementado su presupuesto a los vasos de leche. ¡Estamos con ustedes! ¡No los estamos abandonando! Aquellas que dicen son lideresas y de no sé qué, lo buscan para trastocar su corazón y quererles meter ideología, ideología que solamente nos lleva al atraso, a la desunión y al odio. Acá no estamos para odiarnos, acá estamos para querernos, para unirnos todos en un solo corazón. ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias!